El chutney es una salsa o mermelada natural, ideal para acompañar quesos, carnes, pescados, sirve de aperitivo o entrante. ¿Quieres que te contemos cómo se prepara? El otro día elaboramos estos increíbles enyucados rellenos de mozzarella y pollo especiado. Os dejamos aquí arriba la receta. Y los acompañamos con este riquísimo chutney de piña que le da un toque agridulce y súper sabroso. ¡Mira qué maravilla! Así que quédate con nosotros y te contamos cómo hacerlo. ¡Dentro vídeo! Tenemos esta piña tan guay. Le vamos a cortar... ¡Que la corten la cabeza! Esta parte de arriba. Con este utensilio tan guay, mirad qué molón, vamos a sacarle todo el partido a la piña. Mirad qué aluciné de accesorio. Y mirad cómo sale toda la piñita. Toda, toda, toda. Y abajo se queda el zumo de piña. No sé si se ve cómo queda el zumito de piña. ¿Sabes cómo queda toda la piña cortadita? Espectacular. Echamos todo el zumito. Reservamos. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser coger una parte, que va a ser esta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Cortarlo en daditos. Vamos a hacer daditos pequeños. ¡Hostia! No hace falta que sean muy perfectos, que esto luego lo vamos a cocer. Y los vamos a hacer un poquito más pequeños. Cortamos un poquito más. Y con esto nos vamos a ir al... Echamos nuestra piña. Y le añadimos el azúcar moreno. Y la idea es que esto vaya soltando sus juguitos. En esta sartén vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y vamos a echar nuestra cebolla. Le echaremos... Le echamos las tres carguitas. Esto nada. Si vemos que se queda un poco seco, añadimos... Voy a enterrar ahora esto con esto. Le damos vuelta a todo. Le voy a añadir. Añadimos un poquito de canela. Añadimos el vinagre en la canela. Pues ya tendríamos listo nuestro chutney de piña. El resultado es una explosión de sabores en boca. Como viajar a la India sin salir de casa. La combinación de fruta tropical con especias aromáticas resulta dulce, picante... Es bestial. Danos dedito para arriba. Comparte la receta si te ha gustado. Y en Sabor Esencial tenéis muchas más recetas. Y nos vemos muy pronto.